Este miércoles en el auditorio de la Institución Educativa Central Integrada se ha realizado una jornada de atención organizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Han asistido usuarios, sediles y líderes comunales, entre ellos Jenny Villarreal, lideresa de la Comuna 1, quien ha expresado las inquietudes de su comunidad. Estuvo la Superintendencia de Servicios Públicos y se les estuvo exponiendo muchas irregularidades que viene presentando con ciertas empresas. Como Banti, Veolia, entonces fue bastante provechoso y algo importante que va a venir el representante nacional de la Superintendencia. Porque es que ya Barranca Bermeja ya no puede más con tanta cosa, con tantas injusticias, con los barranqueños de estar cobrándole cosas que son exorbitantemente costosas, muchos atropellos de parte de la empresa de Banti. Las quejas más frecuentes se centraron en la calidad del servicio, facturación y atención al cliente. La Superintendencia se ha comprometido a dar seguimiento a los casos expuestos. Gracias a la gestión que hizo nuestro presidente de la floresta, que pasó la invitación, estuvo presente el secretario del Interior también. Bueno, se aclararon muchas dudas, supuestamente ya le van a dar respuesta algunas, pero entonces, como dicen por ahí, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Además, espera la visita a altos directivos nacionales en los próximos días para continuar atendiendo a los usuarios y dar soluciones efectivas. Gracias. 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 Gracias.